Hola amigos, bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a paso a paso. Hoy nos encontramos grabando en las canchas de la Federación Nacional de Volleyball en su modalidad de playa. Este programa llega a ustedes gracias al Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación con ADER. Los entrenadores juegan un papel fundamental en todo el desarrollo deportivo de un deportista, no solo en los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos, sino también en su formación personal y su desarrollo de vida. Y es por eso que hoy en Paso a Paso dedicamos esta nota. Entre 10 y 20 años suele durar la carrera de un deportista profesional, teniendo en cuenta las distintas facetas por las que debe pasar desde el periodo de formación, la etapa de madurez, hasta llegar al ciclo competitivo y de alto rendimiento. En este largo periodo, el cual representa casi un cuarto de vida de una persona, existe una figura esencial que se mantiene en todas las etapas evolutivas del atleta, su entrenador, o mejor dicho, sus entrenadores. Uno lo tiene como parte de uno, y es un sentimiento de satisfacción, de que uno logró hacer lo que en verdad tenía que hacer, que no se dedicó únicamente al deporte, a enseñarle técnica, a enseñarle a hacerlo más fuerte, a hacerlo más rápido, sino que a enseñarle a ser persona, a ser mejor persona. Es un gran sentimiento, es de logro para uno. En el deporte, la figura del entrenador va más allá de lo deportivo, llega incluso al terreno de lo personal. Prácticamente, en la etapa de formación, se convierte en un ejemplo para el deportista. A medida que se desarrolla el criterio del atleta, los entrenadores siempre deben mantener la capacidad de motivación, velando por el estado anímico de los atletas, pero de igual forma, mantener el balance de la disciplina, dominar las estrategias que considere importantes, evaluar y mejorar continuamente. Es este conjunto de procedimientos los que forman ese lazo de afecto, pero al mismo tiempo de compromiso entre el entrenador y el deportista. Para uno como entrenador, es muy satisfactorio ver, no solo el avance técnico en el deporte, sino que la persona se está formando como una buena entidad, un buen miembro dentro de la sociedad y que en el futuro va a ser importante en el país. Bueno, lo más valioso que yo les puedo enseñar a los niños es la socialización, a que trabajemos en sociedad. Eso a un futuro puede traer muchas consecuencias positivas, de que las personas no se pongan trampas unos con otros, que sean sociedad y que todos como comunidad tienen que llegar a un fin, que es el bien común. La práctica del juego limpio y el afán de superación son dos cualidades que los entrenadores dejan de por vida en los atletas, siendo mentores en una relación de amistad y desarrollo. Su función es tan importante, son verdaderos agentes de cambio, con resultados tangibles dentro de la sociedad. Hoy, en Paso a Paso, reconocemos su esfuerzo y dedicación por exponer la mejor versión de cada deportista, que aunque termine su ciclo, siempre le darán la bienvenida a otro para convertirlo en un ganador. Nuestra nota de hoy fue un pequeño homenaje para todos esos entrenadores que se esfuerzan día con día para ser grandes deportistas. Pero más aún, que se esfuerzan por hacer seres humanos ejemplares y para hacer de Guatemala un país activo, saludable y ganador. Gracias por acompañarnos, vemos la próxima semana. ¡Gracias!